Va disminuyendo esta frecuencia. Llega un punto en el que se estabiliza, como se ve acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis amigos muones? Ya estamos de regreso después de casi dos años. Regresamos de nuevo a la facultad y hoy les traemos un video súper especial mostrándoles un programa divulgativo que se implementa en nuestra facultad, llamado Puertas Abiertas. Así que espero y les guste. Ya saben que pueden suscribirse y picar el botón de me gusta aquí en la parte de abajo. Puertas Abiertas, vaya la redundancia, es la forma de abrir la puerta de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP para que puedan conocer las instalaciones, los laboratorios, el personal académico y de investigación. En especial va dirigido para alumnos de nuevo ingreso, aunque igual está la invitación para preparatorias, ya sea de la misma universidad o externas. Este es un evento principalmente para la divulgación. Se cuenta con conferencias, talleres de divulgación, recorridos por los laboratorios, convivencia con alumnos de la facultad. Esto da una experiencia de descubrimiento. Así que si quieres conocer nuestra facultad o te llama la atención algunos de nuestros programas académicos que se imparten, puedes venir y respirar un poco de lo que se vive. Si eres de otro estado o de otro país y se te hace difícil venir y te gustaría formar parte de nuestra facultad, no te preocupes que nosotros estaremos trayendo un poco de lo que se realiza en estos eventos. Para más información te dejo los links del programa en la parte de abajo y así para el próximo puedas asistir. ¿Ahora cómo te sientes? ¿Mejor? Sí. Eso es precisamente lo que hago en el laboratorio. Pongo en el elemento de reconocimiento que viene siendo una proteína, en el caso de su compañera, ¿verdad? Y entonces ahora sí, Gerardo, que va a hacer el analito, por favor, ¿puedes saludar a tu compañera? No, con la mano. Ahí, ahí terminece. Ok. Reconoce de manera específica, como ustedes pueden darse cuenta, al analito. Ahora, ¿cómo es el honor? Javier. Javier, ¿puedes saludar a tu compañera? Vean, que eso es muy interesante. Tanto de hacer con la derecha o la izquierda, así son las proteínas también. Rechazan de manera específica. Ahora te voy a pedir, por favor, pues. Mi elemento de reconocimiento está ocupado a sus dos brazos. Quiero que llegue una tercera, un tercer analito. ¿Puedes saludar a tu compañera, por favor? Lo está forzando. ¿No? Pero no puede hacer eso. Entonces, tu compañera, realmente está buscando, pero ya están ocupados los espacios. En las proteínas sucede lo mismo. En el DNA sucede lo mismo. Y de esta manera, ¿qué es lo que quiero que señale el día de hoy? Eso es un biosensor. Cuando usted le diga, ah, un biosensor. Muchas gracias. Aplausos, compañera. Este video lo puedes encontrar en Facebook. La liga te la voy a estar poniendo aquí abajo para que lo veas completo. Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y dinos si te gusta este formato de saber cómo es la vida en la Facultad de Ciencias de la UAP. Nos vemos en la siguiente.